De regreso a Soberanía Popular. Este fin de semana, señores, estuvo activa la política. Recuerden que el domingo fue día de Nochebuena, el lunes, día de Navidad, y entre sábado, viernes y jueves se la pasaron los políticos repartiendo algunos osequios, otras dádivas, otras acciones populosas ahí, populismo, pero muchas críticas por parte de la oposición. Y se armó un revolú también el fin de semana con la figura de Omar Fernández. Parece ser que Vinicito hizo un comentario ahí fuera de tono y le entraron, pero yo no sé por qué arrastran al PRM con el tema de Omar Fernández. Miren, señores, Omar Fernández es un joven que tiene condiciones excepcionales, que se preparó, que tiene una preparación de Estado, que tiene una herencia política, que tiene una herencia a nivel de financiamiento, porque es hijo y creció en la mieles del poder. Baje aquí, director, y ahora usted me va a poner esa foto. Pero yo quiero decir esto mirándole los ojos a los peledeístas y a los fupistas, porque queremos hacer un ejercicio de sinceridad, de objetividad, y sobre todo a la cosa de coherencia política. Este muchacho tiene condiciones excepcionales, excepcionales, y que nadie puede descartar que en un futuro a mediano, largo plazo, pueda llegar a ser presidente de la República de este país. Ahora bien, él decidió estar en la palestra política, política, y cuando usted decide ser parte, ¿verdad?, ser verbo en un quehacer, es acción y movimiento. Entonces, usted no puede pensar que cuando usted decide ir detrás de un espacio de poder, el que lo tiene, tiene que cedérselo, o no puede pelear por el espacio de poder, y si son varios los que van detrás de ese espacio de poder, usted tiene que entender que va a tener confrontaciones. Ahora, que los que confrontan deben de ser éticos, que deben de tener una hidarguía, una decencia, eso es lo que manda. Pero eso no fue lo que Omar aprendió en su partido, ni con alrededor del anillo de su padre. Omar, siendo un bebé, un niño, pero con conocimientos, porque ya tenía edad, para saber, fue testigo de la campaña más atroz, más sucia, más condenable que se le hizo al competidor de su papá, que fue el doctor José Francisco Peña Gómez, y su papá, si bien no se prestó él directamente para eso, tampoco detuvo a quienes lo hicieron. Y en ese entonces nosotros decíamos que era la familia Castillo, por orden de Joaquín Balaguer y el anillo Palaciego, y ellos hicieron una campaña dando el frente, porque usted podrá tener todos los problemas del mundo con los Castillos, como lo tengo yo, que a mí no me importa que mañana pasen a apoyar a Luis, y yo seguir siendo confrontal, porque ellos no van a borrar con levantarle la mano a Luis, lo que le hicieron a Peña y lo que no hicieron por añales, la ignominia, las mentiras, la calumnia, todo el daño que se le hizo moral, espiritual, porque yo estuve ahí al lado de Peña, yo sabía el dolor garrafal que le causaban en el alma, coño, sin medida, desprecio puro, un hombre lleno de talento, de buenas intenciones, de superación, y le desgarraron el alma con mentiras, hasta en droga lo quisieron meter al doctor Peña Gómez, y ese hombre lo último que hizo fue perdonarlo, y por eso yo no soy nadie para condenarlo, pero no me sentí bien tampoco cuando José Frank se alió a esa gente, y olvidó, y ellos son los hijos, y ahí en la funeraria Blandino me encontré, mi compadre Tony Peña y yo con Leonel, y se dieron un abrazo efusivo, y yo también le di otro, porque ellos son los hijos, y también tú no puedes andar en la vida con una mochila de resentimiento, cargado de piedra, cargado de todas las, los vejámenes que te pueda causar ese dolor, ese odio, entonces, ese muchacho creció en eso, mirando eso, y después al revés, de su propio partido haciéndoselo a su papá, y después de su papá y de su partido haciéndoselo a Miguel Vargas, porque la campaña del 2008 a la reelección de Leonel Fernández, no fue piropo lo que se le tiró a Miguel, no olvidamos de eso, no olvidamos, y lo que se le tiró al PRD, y lo que le hicieron a Hipólito Mejía, tenía, parangón, tenía límites, lo último que yo iba con un afiche de Hipólito Mejía, con mi familia, rumbo a mi casa, después de venir de una semana santa, ahí, en el puente Juan Carlos, y eso, lleno de peledeísta, con hierba, y yo tenía un cintillo blanco, y me querían romper el cristal, para meterme hierba en la boca, diciendo que Hipólito era un burro, eso fue en la campaña del 2000, y en la del 2004 fue peor, entonces, ahora, Leonel Fernández, está detrás de la presidencia de la república, y su hijo, de la senaduría, entonces, ahora, es intocable, el hijo de Leonel, y es intocable Leonel, no, el hijo de Leonel, es un ente político, que tiene que tener, oposición política, ahora, cada quien, y cada cual, sabe, cuáles son sus límites morales, sus límites, a nivel de ética, y sus límites, a nivel también, de no estar, accionando por prebenda, que sea fruto, de los dictámenes, de su conciencia, como lo hemos hecho aquí, las críticas, y los reconocimientos, ahora, usted no le puede quitar, a Omar, que nació, en la flor innata, del crecimiento económico, y de la bonanza, y que tiene sus aliados, esos son sus aliados, mírenlo ahí, el partido de José Frank, el partido que fundó Peña, ese partido, lo construyó Peña Gómez, lo construimos todos nosotros, el bloque institucional, que otro partido, el PQD, el partido que construyó Balaguer, con Huesin Chávez, Huesin y Huesin, Huesin y Huesin, que tiene ahí el PDI, el partido de Ismael, que dijo que su papá, era un ladrón, no lo dijo, Ismael Reyes, que ahora anda, pidiendo respeto, para la figura, de Omar, y satanizando, todo aquel, que no esté, conteste con esa campaña, dijo en Aeromundo, que Leónel era de todo, como lo hizo, el de, el rebelde, el movimiento rebelde, lo que pasa, es que la política, es cambiante, y yo le decía, un amigo mío, Juan Carlos Guerra, que escribía mucho, que los jóvenes, que estábamos en política, arrancando, no podíamos escribir tanto, porque la política, era muy cambiante, y que la posición, que uno tuviera hoy, cuando viene a ver, mañana, era muy distante, y viceversa, y entonces, estos viejos, ortodosos, no lo entienden, entonces, Ismael, cuando estaba, coqueteando, verdad, con Hipólito Mejía, PRD, se despachó, en Aeromundo, diciendo de todo, ahora quiere él borrar eso, ahora quiere él, enfrentar y satanizar, y que me vuelvan a poner, la foto de, de, de Omar, para decirle entonces, los otros partidos, que lo están apoyando ahí, ahí está el PLD, que dijo él, a los engreídos de Palacio, para afuera que van, ahora, lo están apoyando a él, y que, no decimos eso, ahí está el PRD, que decide el PRD, del PRD, éramos, enemigos acérrimos, decíamos, que ese niño lindo, en, en la universidad, lo pasaban, y que el ascensor, tenían que vaciar a todo el mundo, y decíamos, que ese muchachito lindo, andaba con Víctor Díaz, ruado para arriba y para abajo, en bote, yate, lanche, y chama, y la fuerza del pueblo, que es el partido, que se creó, cuando le hicieron un fraude, en ese partido, ahora, pónganme la otra foto, ese muchacho, es un trabajador, con talento, con dedicación, ahora ese es él, y que hacemos, lo borramos, le ponemos un caballito, como lo usábamos nosotros, en la sabana perdida, un palo, con una soga, y un fuete, eso, es lo que nosotros, somos nuestra realidad, ahora esa es la realidad de él, ese muchacho, nació en la creminata del poder, y ese es un juego, del muchacho, de lo que él vivió, de lo que él nació, un caballo, de más de 200 mil dólares, una montura, que cuesta miles de dólares, una botas, que cuesta, entre 6 a 8 mil dólares, un uniforme, que cuesta, alrededor, de 2 mil a 3 mil dólares, un casco, que cuesta, casi mil dólares, un palo, que cuesta, casi mil dólares, y un deporte, que la tan sola práctica, cuesta, cientos de miles, de pesos, ¿cómo se llama ese deporte? eso es polo, ustedes saben, quienes jugaban polo aquí, eso era, Ramfi, Trujillo, Radamé, Rubirosa, esos eran los embajadores, que jugaban polo ahí, en el parque, del embajador, ahí se llevaron, y ahí se llevaron, al, al, al coronel Crousley, el MPD, se robó al coronel Crousley, fue jugando polo, ¿verdad? entonces, ese, es un juego, para niños ricos, niños lindos, de niños ricos, y eso es lo que él, entonces tú no me puedes venir, que están dando cuartos, que, a, 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 satanizándolo, que es, a través, de una campaña, de descrédito, nada de eso, esa es la pura realidad, eso es él, y eso es lo que él va a representar, esa es la política, eso es, puntos así, pero mira una cosa, bueno, él no lleva a montarse en el cepillo, del papá, él se montó, bueno, sí, él se montó, estaba en pañales, bueno, él se montó, él usó pan para los pañales, ya no, ya a ese nivel, ya no existía eso, ya no existía, pero una cosa, es, el Omar, hijo de Leónel Fernández, que sin lugar a duda, por su padre, cosecha grandes cosas, y eso no se le puede quitar, él ha crecido, y creo que tiene futuro político, pero también, él va a recibir, las críticas que recibe un político, yo no voy de acuerdo, de que, de denigrar, y sacarle cosas, de por qué él es hijo de fulano, o esto, esto, y aquello, no, yo, creo que decirle la cosa a Omar, el político, el Omar que es diputado, el Omar que aspira a ser senador, y por eso creo, en la trayectoria, de Ángel, que está haciendo todo lo posible, para que los debates electorales, sean una realidad, y después que pase, este asunto de la política, ojalá, se pueda hacer esto, institucionalizado, porque si Omar Fernández, va a un debate, con cualquiera de los que se perfila, ser candidato a senador, él va a tener que sacar de abajo, y ahí él no va a tener que decir, yo soy yo de Leónel, él va a tener que sacar de abajo, él, y venderse él, porque la coraza del partido, fuerza del pueblo, él la va a tener, y los morados, en parte, la va a tener. Ese muchacho no se niega de eso, él hace su burundanga, para pegar con los guaguaguay, y se mete en el barrio, creyéndose, tíguere, pero no es eso, creyéndose, pero su naturaleza, lo lleva a él, él tiene un anuncio, que despertándose, y cuando se pone unos tenis, se pone unos tenis de 300 dólares, y cuando sale, ¿verdad?, y se prepara una vitamina C, todo el mundo sabe aquí, que cuando tú te vitamina, que tiene la conciencia de vitaminarte, es porque tú tienes un entrenador atrás, médico, y cuando sale, a pasear dos perros, el más barato, cuesta 5 mil dólares, porque uno sabe lo que es bueno, con dos perros, 10 mil dólares, en dos perros, va a pasear, ni que a caminar, y a correr por la mañana, y cuando retorna, se hace una huevada, ¿verdad?, y se hace una huevada, en una cocina, que es totalmente de lujo, entonces, él mismo, no esconde su realidad, y porque se la saquen en cara, que no representa a los pobres, eso no es campaña sucia, ni que están financiando a nadie, pero que no nació en la pobreza, pero que eso es lo que estamos diciendo, no nació en la pobreza, ese es un niño rico, niño rico, claro, y él representa eso, ahora, usted quiere ver cuál es el problema del PLD, usted quiere saber cuál es el problema, cuál de ellos, yo quiero que ponganle encuestas de, de, hay encuestas hoy, no, no, con la que, con la que nos fuimos de noche buena, que es la de, la vaina económica del Cibar, el centro económico del Cibar, se han desacreditado tanto, que ni uno quiere crédito en ella, pero ha sido certera, ha sido certera por años, señor director, el viernes pasado, ponga esa encuestica, que fue la del centro económico del Cibar, y mire cómo cerró, ¿verdad? Luis Abinader, 54%, Leonel 25%, Abel 12%, encaquillado en 11%, y de ahí para abajo, la recua, ¿verdad? Entonces, vamos a la que abrimos hoy, con la ASC, creo que se llama, él las invirtió, entonces, miren, esta es la, esa, no, esta es la de cuál, esa, esa es la del centro económico del Cibar, si mal no recuerdo, y la que vimos anterior, es de ABC Marketing, creo que es, una peruana, bueno, pues mire, la vista mía no me deja llegar allá, pero yo veo como que eso tiene un 54, ¿cuánto es que tiene ahí? Es por ahí, pues mire, y es reciente, 28, Leonel, Abel sigue encaquillado, ahí le dieron un 9 nada más, y entonces salió también, la de, la medición del liderazgo mundial, para Latinoamérica, que Luis Abinader, tiene una aceptación, por, debajo de, Bukele, el presidente de México, está en segundo lugar, en tercer lugar, el presidente de Costa Rica, y en cuarto lugar, Luis Abinader, con una aceptación, de un 67%, o sea, que hasta los militantes, de la FUPU, y del PLD, y del PRD, cuando le preguntan, en ese grado de conciencia, que tiene cada hombre, porque por malo que sea un hombre, en su grado de, de realidad, llega la conciencia, mira, ya agarraron, eh, una tonelada, cuatrocientos, cuatrocientos mil, ¡cuántas drogas! kilos de cocaína, entonces, ahí, a lo que están apresados, usted lo ve, con el morro para abajo, ¿ustedes saben lo que están pensando eso? Ahí, en su familia, ahí están pensando en la vergüenza, ahí están pensando en su realidad, lo que le toca, por eso es que no se puede hacer vagabundería, entonces, así mismo somos los políticos, cuando usted habla tantas pleplas, y llega a la realidad, y la realidad, cuando usted está sentado en ese baño, usted solo, así, mire, o cuando usted se para de ahí, y se baña en la cárcel, y se, no, todas las casas tienen baño, porque hay que, ¿a casa o cárcel? Casa, casa, a casa, yo entiendo de cárcel, Juan Luis Guerra dijo que él se inspira, sentado en el inodoro, y sus mejores composiciones la ha hecho ahí, porque es el momento, ensimismado que usted tiene para su realidad, y cuando se para de ahí, va a verse un espejo ahí, para cepillarse, entonces ahí, usted no le puede mentir, a ese hombre desnudo que está ahí, entonces cuando, estos políticos hablan tanta plepla, y desacreditan, y futigan, y están en ese momento, y se ven, y después viene, pa el electorado, y le da la realidad, entonces tienen que ir de crucero con su familia, a botar el golpe, pero es mentira, es a borrar, tanta vaina de la que hablaron, todos los días se conforma a la gran verdad, dueño de lo que callas, y esclavos de lo que dice, ¿eh? Así es, despida, que Abigail está ahí, Abigail viene hoy, ¿verdad? Abigail está que no saca el mismo. Señores, la siento obligada esta noche, en Rumba, mañana aquí, en Soberanía Popular, siga con Teleradio América.